decirles es que no comamos ansias. Apenas hace unas semanas se llevó a cabo el proceso electoral. Este gobierno municipal acaba en octubre, el 14 de octubre de 2024, y nosotros vamos a seguir trabajando como hasta ahorita. Aquí está el mejor ejemplo. Todavía tenemos muchas acciones que realizar, muchas obras que entregar, muchos desayunadores que entregar, y vamos a seguir trabajando todos los días de este gobierno hasta el último día, hasta el último minuto, por el bien de Puebla y de los poblanos. Entonces, vamos poco a poco, no comamos ansias, ya llegará el momento de comentar respecto de la entrega de recepción en octubre al próximo gobierno municipal. Lo que sí les puedo adelantar es que vamos a realizar una entrega de recepción escrupulosa, transparente y legal, y que vamos a dejarle al siguiente gobierno municipal los recursos suficientes para operar de manera adecuada durante el mes de octubre, noviembre y diciembre, y que habrá los recursos necesarios y suficientes para el tal motivo.